Bueno, el consenso entre las personas con quien hablamos es que este estado de la nación fue más un discurso de campaña, lo cual no les sorprende, ya que estamos en un año de elecciones y el presidente Biden busca ser reelecto, pero ellos dicen que el pueblo lo que quiere es ver acciones y no escuchar más promesas. Con mucha energía y pasión, el presidente Biden dio este jueves su tercer estado de la nación, en el cual prometió proteger los derechos reproductivos, continuar luchando para reducir los costos de los medicamentos y hasta pidió un aumento salarial para las maestras de escuelas públicas. Fue un gran discurso, vimos un presidente muy enérgico hablando sobre su visión al futuro, hablando sobre los logros de su administración en estos últimos tres años y hablando de cómo podemos seguir avanzando y construyendo. Yo creo que hubieron momentos buenos para el presidente, creo que trató de reconocer que estamos en un momento difícil, como un país en un mundo inseguro, pero para mí siento que hubieron momentos donde se veía divorciado de la realidad. Israel nos habla de cómo los precios de la canasta básica siguen altos, al igual que los costos de las viviendas. Durante su discurso, Biden celebró la caída de la inflación, pero aunque la inflación ha disminuido cerca del 3%, desde su punto más alto en junio de 2022, sigue siendo superior a lo que era antes de la pandemia. Lo que hay que hablar es lo que en realidad, cómo tú vas a resolver el problema al hombre de a pie y no lo hizo. Y ahí es donde está mi decepción. El presidente de los Estados Unidos tiene que representar a todos los americanos. Israel, ¿tú sientes que después de este discurso el presidente Biden va a poder trabajar mejor con los republicanos o crees que los alejó más? Entendemos que hay una elección en noviembre. Creo que hay una expectativa de algunos republicanos esperar hasta noviembre para hacer cosas, pero no podemos esperar. La gente latina está sufriendo. Hay muchos temas, la economía, el tema migratorio, donde creo que el pueblo americano y los latinos están buscando respuestas y acción del gobierno. Y hablando de inmigración, lo que el presidente Biden dijo sobre inmigración en el estado de la nación ha causado mucha controversia. Incluso algunos comparándolo al expresidente Donald Trump, al quien Biden hizo referencia durante su discurso.